bienvenidos otro vídeo más con polo ambrosio bueno voy a practicar ahorita como estamos olivares? todo bien gracias a dios seguimos en ruta aquí está su amigo olivares es que le voy a contar algo que él se llama son todos pero como a él le gusta que le llamen olivares entonces yo no le hallo yo le digo a él que por respeto a mi amigo me han enseñado a respetarle entonces yo no le voy a decirle de voz pero él me dice que no le hace que que le diga como sea entonces así que él se llama olivares es que mi nombre en sí es joel antonio olivares entonces mire que era banco está ahí usted en licópio ah entonces cualquiera que lo quiera buscar también ahí lo puede buscar para eventos tanto como actizos bodas cumpleaños 15 años para cualquier evento así también si para soltería también va a expediente soltero tenemos sonido y animación ah entonces aquí estamos en maría tecún alaya en sololá es una aldea aquí y quería mostrarle también cómo está la última vez cómo han traído la calle porque aquí no se podía pasar olivares no 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 pero han dejado esto bien bonito ya pintaron y esto pues le ayuda a uno mucho en la manejada de rumbe si hay un poquito más por gasto eso sí porque unos días hace unos días cuando unos meses que pasamos que a veces casi no venimos todos los meses para acá pero estaba que se prendía un hoyo salía para otro y así el total que encargo no llegaba a casa llegaba jodido pidiendo para pidiendo respuestas entonces ahora pues si ya están pues está aún no sé quién será el encargado de esto a jugar lo que pero sí ya guatemala está mejorando poco a poco eso es lo bonito hombre que se vea la diferencia en nuestro país en los pueblos las comunidades pues también esto trae el comercio trae desarrollo verdad las familias aquí estamos en nahualá ahí está radio nahualá dicen muchos por ahí un poco yo creo que un poco suena si es nahualá y lo bueno que olivar es que nos ha tocado un día excelente en todo el camino a si no ha llovido ojalá dios quiera que todo el día sea así porque el fondo el fondo del del teléfono se mira bien bonito allá estamos amigos compartiendo con el amigo polo polo hombrosio polo cuánto tiempo tiene de de hacer contenido pues yo creo que ya voy para los cinco años ya casi los cumple con el 5 de marzo de 2019 creo que fue que lo abrí el catálogo entonces estamos marzo 19 20 21 23 lleva cuatro años o sea que el otro año cumple sus cinco años primeramente dios y usted es como pionero en el youtuber en catocha verdad ni tanto había otro que había empezado no pero entonces es pionero usted en catocha creo que sí es el único que me ha conocido de aquí de jutiapa soy conocido del departamento de jutiapa porque si yo fui el primero que salí ya después le ha ayudado mucho aunque no agradece por ningún modo que saludar a los amigos también de estaba viendo comentarios ahí en los vídeos que ha subido últimamente a los amigos de chile que lo estaban viendo también ahí se reportaron fíjense chile de chile de algunos estados de los estados unidos de miami los ángeles como a mí me miran de varios de california también que lo que se reportaron a de veracruz méxico estaba uno que me que se suscribió anoche como a dos de la mañana es un saludo picante entonces me dice que le gustan los recorridos que estamos haciendo y que a través de el canal pues ha conocido ha conocido y podemos suscribirse hoy también lo voy a decir aquí va públicamente que me escribió una muchacha también de hidalgo hidalgo me dijo me escribió y dice que le gustó lo que es la catarata de y luego lo que lo que es triste pues dice que el muchacho tiene tiene cáncer tiene cáncer y dice que hay disculpa que lo estoy publicando entonces no estoy diciendo nombres nomás dice que él dice que vio el vídeo y entonces dice que tiene cáncer y que él quiere venir a conocer porque lo vio por el vídeo así que a la persona pues no es el nombre un abrazo un fuerte abrazo desde acá desde guatemala de parte de paul ambrosio la verdad muchas gracias por eso porque se toman el tiempo el momento de poder ver los vídeos de poder ver el contenido que nosotros no vamos haciendo no es el mejor pero andamos recorriendo rinconcitos de guatemala y cuando a mí me dijo la persona pues me dio no sé qué en mi corazón porque si yo tuviera dinero o yo pudiera hacerlo de mandarlo a traer o de irlo a traer porque es por la frontera de tecumán que sale uno yo lo fuera a tener pero lamentablemente como no estar quebrado pero si se pudiera con gusto lo haría no lo pensara dos veces porque es un agradecimiento la verdad que muy bonito y la verdad desde acá desde guatemala por su abrazo hasta bueno gracias a dios el canal ha sido internacional salvador honduro nicaragua todos los lugares me han visto y también gracias también a las personas que me han dado a conocer que le agradezco también al 4k que me ha dado a conocer últimamente a mucha gente que me han dado pues como dice la patada de la suerte y eso es cuestión de uno pues arribar poco a poco tropezándose cayéndose pero levantándose a veces con ánimo a veces con desánimo pero siempre ahí como dice el dicho como como siempre como el armadillo que va rascando rascando así me pasa a mí pero le doy gracias a todas las personas de diferentes lugares del mundo que guardan ese momento tanto como en el trabajo tanto como en los quehaceres o en el carro que tiene su tiempo para ir para poder ver un video de tus otros o como ya es parte del canal usted también ya muchas gracias gracias a dios ahí hemos venido en el caminar de la vida atreviéndonos a hacer algo cuando nos brindan la oportunidad no hemos dicho que no y nos hemos abierto paso y también también hemos recibido pues capacitaciones hace un par de años también estudié mi curso de locución en chiquimula de la licenciada glendora la verdad lo recomiendo personas que tienen más de 25 años de ser locutoras profesionales y es con ellos ahí que busqué asesoría y enseñanza para poder seguir formándome en en esta vida y pues lo que nos gusta hacer verdad el uso del micrófono sonido presentaciones y gracias a dios pues ahí estamos a las órdenes polo y gracias por hacerme parte también del canal si es que todo pues ahí también por el tiempo también porque como usted tiene que hacer y todo eso pero siempre toma el momento el tiempo para acompañarme a su viaje pero están lejos pero ahí andamos poco a poco y si les digo que ahí vamos y si le digo que ahí vamos se andan le ganas y miren estos son los guerreros esos son los guerreros que a la gente le gusta los toyotas los toyotas esos animalitos donde quiera va Ah si, de quienes se ven Si Esos parecen la águila Bueno amigos pues Muchas gracias por ver este video Hicimos un pequeño Aquí en Zololá Eh En Nahualale Si ya pasamos allá donde decía Nahualale San Pedro Acá a la izquierda dejamos La dirección para el volcán San Pedro Ajá entonces así que Desde Nahualá Gracias siempre ahí pues Por echar una mano Y Les hacemos este video Para que ustedes si no han recorrido estos lugares Pues recórdanlo Conozcan Si tienen la oportunidad pues háganlo Nosotros pues lo hacemos A través de De ustedes porque ustedes patrocinan Cada video Cada recorrido que hacemos Ustedes lo patrocinan Gracias a los likes A las vistas Y también antes de todo Les voy a Mostrar ese hotel De forma de gugu Y de corazón Dice hotel El conquistador Se llama Servicios de jacuzzi Tinas y wifi Es como la silueta De la Ubicación ¿No? Es similar ¿A qué sí? Tiene un corazón en medio Y un corazón Sote Sí Y aquí está la fruta A la calle está Quieren comer fruta En vasito Allá y también Así que Nosotros pues Les vamos a dar siempre El camino A ver hasta donde Nos permite Dios llegar Y luego pues Ya de dos Tres días Que vamos a andar por aquí En las tierras frías De occidente Así que muchas gracias Es mi amigo Paul Ambrosio Gracias olivares Nos vemos Hasta la próxima Muy bien Nos vemos Saludos Saludos